Tus ojos son tan luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como el tesoro que guardo yo Tus ojos son tan luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como el tesoro que guardo yo Escondido aquí en mi pecho, llevo su nombre grabado Porque siempre te han llamado, rosa la flor celestial Guardo de tu mirada solo un recuerdo palomaría Para que no se borre ni con el tiempo en mi corazón Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en la América reino Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en la América reino Tus ojos son tan luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como un recuerdo lo llevo yo Tus ojos son tan luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como un recuerdo lo guardo yo Escondido aquí en mi pecho, llevo tu nombre grabado Porque siempre te han llamado, rosa la flor celestial Guardo de tu mirada solo un recuerdo palomaría Para que no se borre ni con el tiempo en mi corazón Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en la América reino Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en la América reino Rosa que en la América reino Rosa que en la América reino Muchísimas gracias Isabel Arisegui, gracias Fernando, gracias Cristina